En realidad tiene que ver con algún reclamo que tiene APUAP, un acta que tiene allá del año 2013, que es bastante vieja, y que tiene varios puntos en reclamo, y entre uno de ellos es un reclamo que tiene que ver con lo que en realidad se llama responsabilidad profesional, pero que la gente de APUAP lo tiene como asimilado al título, sería, que tiene un porcentaje y viene reclamándose el aumento del porcentaje de responsabilidad profesional, y que en realidad está hoy en el orden del 19%, digamos, el porcentaje, y bueno, había un reclamo para llevarlo al 30%, pero bueno, hemos acordado con APUAP en llevarlo al 25%, eso es algo que, digamos, ya se firmó, ya está en práctica y a partir del mes de julio ya se empezó a liquidar. Ese ya se, ya digamos, ya se está ejecutando. Y por otro lado tenemos una cuestión que tiene que ver con, digamos, la productividad, algo que se viene, bueno, que vienen reclamando todos los profesionales, pero fundamentalmente en el área de salud, que eso, digamos, yo, digamos, en las reuniones que hemos hecho especialmente, por forma particular, de médicos con el Ministro de Salud, bueno, es para establecer, porque ya se está, digamos, había algunos profesionales de algunos hospitales que tenían un módulo que tiene que ver con una suerte de productividad, y bueno, entonces estamos elaborando los decretos para ver cómo este, digamos, este concepto va a poder alcanzar a otros profesionales tomando en cuenta fundamentalmente las categorías y las antigüedades. Ajá. Esto está en día de implementación, y justamente hace unos 5 o 10 minutos estuve hablando con el doctor Bobby, vamos a hacer una reunión con él mañana, para, bueno, tratar de ver si ya podemos finiquitar estos decretos. Ajá. ¿Y esto ya ingresaría en este mes o sería recién a partir de octubre? Ajá. Perdón, bueno, en realidad estamos trabajando eso, en verdad que como estas son cuestiones que venimos hablando de hace bastante, en algún momento teníamos la idea de este concepto poder implementarlo a partir del mes de agosto, más de hecho los decretos están, digamos, lo que estamos trabajando es en el mes de agosto, así que la idea sería a este liquidarlo a partir del mes de agosto. En este caso, como si no se liquidó, o aquellos profesionales que no lo hayan liquidado, bueno, habrá que hacerle con retroactividad, ¿no?